Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Anidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar ódita en una obra Dulce como un potro sin lo más Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin no más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso